Para los que dicen que fue solo suerte, les recuerdo que tuve 7 muertes más una final, o sea que tuve 8 golpes de suerte. Y Aleja le respondió a Guajira, pues vimos que Guajira en el último capítulo del desafío confesó que ellos habían querido supuestamente sacar a los más fuertes para dejar a los más débiles y la más débil se ganó el desafío, o sea, Aleja. Obviamente esto llegó a oídos de ella y ella respondió por medio de sus cuentas en redes sociales y dijo que no le parecía lo que decía Guajira, pues ella estuvo en 7 muertes. Y además de eso, a toda la fue sacando, entonces tuvo golpes de suerte todo el tiempo. Pero si ustedes van a esas publicaciones, la mayoría de los comentarios le dan la razón a Guajira. La verdad es que Aleja tiene que reconocerlo, que aunque ella pues sí, en su momento también lo dio todo porque el solo hecho de estar en competencia ya te hace una persona fuerte, no cualquiera resiste estar lejos de casa, en este ambiente, hacer ese tipo de pruebas, las hagas bien o mal, es un esfuerzo que estás haciendo. Pero tiene que reconocer que realmente no era de las mejores, por decirlo así, era la que más errores tenía en las pistas, que en su momento, cuando eran los desafíos de muerte, tuvo suerte y que también le metió, porque eso sí fue así, por algo se ganó el desafío, pero realmente lo que Guajira dijo no está lejos de la realidad.